Bueno, paren bolas que vamos a aclarar las confusiones que existen en torno al voto en blanco en Colombia. Primero, su propósito. El voto en blanco es una forma democrática de decir, no me gusta ninguno de los candidatos. El típico rumor en todos los ciclos de elecciones es que el voto en blanco se le suma al ganador, cosa que sería terriblemente contradictoria y simplemente no es verdad. Ahora, como la idea es expresar inconformidad, el voto en blanco tiene el poder de hacer que se repitan las elecciones con candidatos diferentes, algo que casi nunca ocurre pero ya ha pasado en Colombia. Y la regla es la siguiente. Se repiten las elecciones con nuevos candidatos si el voto en blanco logra mayoría absoluta, o sea, más del 50% de los votos. No basta con ganarle a los demás candidatos, digamos con el 40% de los votos, no basta porque en ese caso la mayoría está diciendo que sí acepta a los candidatos como grupo. Total, si el voto en blanco gana pero no llega a la mayoría absoluta, el candidato que quede de segundo y el que quede de tercero pasan a la segunda vuelta, con el rabo entre las patas, con el capital político destruido, pero con la certeza de que algunos los dos van a ganar. Otra confusión con el voto en blanco es que, como existen campañas que lo promueven, en las urnas, frente al tarjetón, uno tiene la opción de votar en blanco o votar por la campaña del voto en blanco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sentido tiene eso? Pues en términos de resultado, los votos en blanco y los votos por las campañas por el voto en blanco se suman. Ambos significan lo mismo, que el pueblo no está contento con las opciones. La diferencia está en que los votos asociados a una campaña en blanco sí generan un reembolso por parte del Estado para recuperar los gastos de esa campaña, mientras que los votos normales no. ¿Está claro? Ok, si yo hago una campaña, pues tengo que gastar plata. Y según las normas, puedo pedirle al Estado un reembolso en proporción a los votos que consiga. Pero en el caso del voto en blanco, pues mucha gente puede votar por esa opción sin siquiera saber que existe una campaña. Entonces, para evitar que las campañas por el voto en blanco se atribuyan votos que no les pertenecen, en el tarjetón está la opción de especificar si uno vota en blanco y ya, o si se vota en blanco y reconociéndole el mérito a los que hicieron campaña por esa opción. Por supuesto, esto es muy confuso y la situación raya en lo ridículo cuando alguien marca el voto en blanco y el voto por la campaña, logrando así que le anulen el voto. Por genio. Lo que nos lleva al último punto. ¿Cómo así que el Estado paga plata por votos? Pues, aclaremos que no es que pague, sino que reembolsa, que es distinto. Pero sí, todas las campañas, incluida la del voto en blanco, pueden pedir un máximo de 5.600 pesos por voto obtenido. Esa cifra cambia con cada elección, aquí estamos hablando a las presidenciales de 2018. Lo importante es entender que esto no genera ganancias para las campañas porque lo máximo que ellos pueden recibir es lo que de hecho se gastaron. O bueno, lo que reportaron que se gastaron. Y si me gasto mil millones y solo consigo, digamos, mil votos, pues me devuelven menos de 6 millones porque el límite por voto son 5.600 y eso no me alcanza para recuperar una fracción de todo lo que me gasté en mi hipotética y fracasada campaña. ¿Qué opinan? ¿Se entiende mejor? Magic Markers es una empresa que realiza videos explicativos, también por encargos. Si están interesados en que nos ayudemos a explicar algo con un video como este, pues búsquenos en nuestra página web, magicmarkers.tv. Ahora, si nos quieren apoyar, no necesariamente contratándonos, se vale darle like a este video, compartirlo, suscribirse al canal y sobre todo estamos muy agradecidos con la gente que nos apoya en Patreon. Un saludo para Scott Daniel o Daniel, Nicolás Arteaga, Álvaro José Zanabria, Manuel M. B., Alba Riascos y Carlos García Rojas. A ellos muchísimas gracias y al que se quiera unir a esa lista, pues bienvenido. Patreon.com slash magicmarkers.